Hola, buenas. Yo soy Yugi y este es mi videoblog. Ya llevamos por fin tres semanas con esto del videoblog. Y la verdad es que no puedo quejarme nada porque va bastante bien. La verdad es que en el video de hoy va a ir todo como súper acelerado y un poco atropellado. Porque acabo de llegar ayer mismo de Bélgica y apenas me ha dado tiempo a hacer nada y me he encontrado con que estoy de mudanza. ¡De mudanza! Creo que no puede haber una maldita cosa más horrible que mover cajas de un sitio a otro, cansarse... Bueno, maldita sea, espero que no sean vano. Que por cierto, debo añadir que vivo en un cuarto sin ascensor y me voy a otro cuarto sin ascensor. Y eso para subir y bajar cajas de mudanza es la os... Pero en fin, yendo de una santísima vez al tema que nos importa, vamos a empezar por fin nuestra sección que he decidido titular ¡Briconsejos dibujiles! Y... Dios mío, no sabéis qué video he pasado porque a la cámara se le ha petado la resolución como durante media hora. ¡Qué horror! Bueno, introduciendo la temática de la sección, yo lo que voy a hacer es daros pequeños consejos para que aprendáis a dibujar. Por supuesto, siempre empezando desde lo más fácil. No nos vamos a poner en plan... Yo quiero hacerme un salvapantallas animado en tres dimensiones de mi serie favorita que es... No sé qué. No, hombre, habrá que empezar por el principio. Vamos, digo yo. Así que el objetivo un poco es que nosotros empecemos haciendo pequeños tutoriales en los que empecemos a dibujar cosas como caras, proporciones, temas como el de las manos que son un poco más difíciles, porque las cosas son de una manera y no de otra, o de un tamaño y no de otro. Es un poco el objetivo, empezar desde el principio para que vosotros podáis ir aprendiendo y aportando un poco vuestros conocimientos. Porque si empezamos desde el nivel 4, no podemos tener una base decente. Conclusión, si habéis entendido un poquito de qué va esto, lo que ahora necesito que hagáis es que todos me comentéis aquí abajo en el vídeo para decirme qué cosas os gustaría aprender a hacer o qué cosas os cuestan más. Por supuesto, vuelvo a recalcar que siempre hablando de nivel básico. Mi idea un poco para el vídeo siguiente de tutorial es empezar a enseñaros cómo hacer caras. Caras, bueno, más o menos de frente o de perfil como mucho. Y por supuesto también las proporciones del cuerpo, una cosa muy importante y que es totalmente esencial para comenzar. Voy a intentar que todo lo que salga sean vídeos de mí misma dibujando en el mismo momento para que vosotros veáis hasta qué punto puede tener dificultad. Si os voy poniendo imágenes que vayan explicándolo paso a paso parece que nunca queda tan claro. Así que voy a hacer todo lo posible para poder grabarme en un plano en mi mano y que veáis cómo lo voy haciendo en el mismo momento en el que os lo voy explicando. Bueno, si con toda esta explicación ha quedado claro creo que os tenéis que poner ya a comentar como locos. Eso sí, tampoco os crezcáis demasiado. La semana que viene comenzaremos los tutoriales según las cosas que me hayáis pedido porque también quiero partir un poco de la base de lo que vosotros necesitáis para poneros en marcha a dibujar unos buenos dibujos. Por cierto, como propina os comentaré que cuando he estado en Mérgica estos últimos días en la ciudad de Bruselas he podido tener el honor y la felicidad para mí de visitar el museo del cómic y de los instrumentos musicales y ha sido maravilloso. Bueno, realmente el del cómic fue un poco decepcionante. No por el hecho de que hubiera cosas malas sino porque era todo muy repetitivo y el tema del cómic da mucho juego para hacer un museo interesante. Aunque pude ver muchísimas cosas de Tintín, de Looky Look y... no me acuerdo quién más. Ah, oh, Marsupilami. Vi una página de Marsupilami y... no sé. Incluso llegué a ver una de Amazing Spider-Man, pero más antigua que el Copón. Eso sí, una pena porque realmente no tenía demasiado que hacer el museo. Simplemente te ponían un montón de vitrinas seguidas con páginas originales. Eso sí, se veían sus bocetos por debajo en azul y todas las cosas. Estaba estupendo de ver, pero bueno, un poquito decepcionante. En cuanto al Museo de los Instrumentos, fue realmente estupendo y maravilloso y os lo aconsejo totalmente si pasáis por la ciudad de Bruselas. No os lo perdáis sin ninguna duda. Así que para despedirme os voy a dejar unas preciosas imágenes de los maravillosos sitios donde he podido estar estos días y que de verdad os aconsejo enormemente si tenéis la oportunidad. Creo que se nota demasiado lo bien que me lo he pasado. No olvidéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta aquí. Y si os ha gustado mucho, 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 mucho y os apetece seguir viendo este tipo de vídeos podéis darle a suscribiros por aquí encima. Y con esto, nada más. Un beso y hasta el jueves que viene.